Y comienza, comienza esa tanda, esa final, 7 y 8 años, esta final que estamos viviendo de forma intensa, comienza su travesura. Ahí tenemos esos bikers, esos riders, esos descensos continuos y subidas constantes. ¡Qué gozada ver a estos futuros riders, a estos futuros olímpicos, modalidad olímpica! Ahí tenemos el dorsal número 10, Álvaro Cerrillo, el aragonés, que va en primera posición. Álvaro Cerrillo, que va en primera posición. El aragonés, atención, que se le adelanta. Atención, bueno, bueno, ha recuperado la posición. Ha recuperado la posición para vencer Álvaro Cerrillo, el aragonés.